El Día de la Madre El Día de la Madre El Día de la Madre Yo sé que es difícil estar lejos de la familia Pero cuando uno tiene un motivo importante que son nuestros hijos Porque ya ser madre es un regalo importante que Dios nos ha dado a todos Es el privilegio que tenemos todas las mamitas Bueno y decirles feliz día mamitas Una iniciativa fantástica de parte del sindicato Sinducap presidido por Emilia Con la colaboración de Chiquita y de las autoridades del Ministerio de Trabajo Y de la Municipalidad de Santiago Que ha estado muy bonito las madres, trabajadoras, peruanas, chilenas Han disfrutado muchísimo Un homenaje por su vida muy merecido Por el continuo trabajo súper fuerte que realizan En beneficio de la sociedad y de la población Y de la integración Bueno los medios de comunicación como tu lo sabes Wilfredo Son muy importantes Hay que siempre difundir la cultura peruana Ahora Chiquita se suma a este esfuerzo Y le va a ir seguramente como en todo lo que hace súper bien He visto que es una revista muy gráfica Y muy bien producida Las fotos son de primera Y pienso que va a tener bastante acogida ¡Aplausos! Sí, mira es un reto súper importante Que lo hicimos A Dios gracias salió todo bien La revista ya se está hoy en día Trayendo muchas riquezas Porque difundimos más lo que es la gastronomía peruana Más que nada ¿Y por qué le dicen Chiquita? Bueno, Chiquita son sus mismos comensales O clientes que lo bautizaron como Chiquita Por el aprecio de su amabilidad Y su cariño que le tiene a la cocina Chiquita para nosotros significa grandeza y humildad Nosotros juntos con el sindicato Hicimos este evento Realizamos este recibimiento a todas las madres Para ver que no se sientan tristes Que se sientan contentas en su día ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a Dios, porque Él conoce, le ha tu trabajo, pero todo ha sido con un propósito. He sido perseverante y les digo a todas las mamitas de ustedes presentes, que luchen por lo que se merecen, no se conformen con lo que tienen. Los sueños hay que concretarlos. Y los hijos son un pilar importante para que nosotros sigamos luchando por lo que anhelamos. Eso es todo. Gracias por mucho. Muchas gracias José Díaz, muy bien. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.